Primero, lo que nos tenemos que asegurar es que tengamos la data correcta, que estemos contactando a los emails indicados y que no simplemente estemos contactando básicamente a cualquier email. Entonces, ahí el primer eslabón de esta cadena es tener la data indicada, poder validar bien los datos, saber que tenemos la data de contacto adecuada para cada uno de los clientes potenciales que queremos contactar. Entonces, ¿por qué? Porque si enviamos los emails y nos rebotan, básicamente no vamos a tener ninguna chance de que ese email se lea, se responda y que nos genera alguna oportunidad. Pero una vez que tenemos la data correcta, es decir, una vez que tenemos esos emails correctos, esos datos de contacto correctos que vamos justamente a contactar, entra en juego también la deliberability. La deliberability es básicamente, como les decía antes, asegurarnos de que esos emails que sabemos que van a llegar porque tenemos la data correcta, llena a la inbox principal y no llena alguna de las inboxes que decíamos antes. Es decir, que no caigan en la carpeta de spam, que no caigan en la carpeta de promociones. Lo que queremos siempre es caer en la bandeja de entrada principal porque es ahí donde vamos a tener las chances de que, recién ahí vamos a tener las chances, perdón, de que abra nuestro email, le den un escaneo rápido, después le den una lectura más detallada y que después puedan, los prospectos luego de leer nuestro email puedan pasar nuestra acción. Y cruzamos dedos, logremos agendar una reunión y logremos encontrar una oportunidad comercial.